Poco y nada, Independiente no pudo ante Central Córdoba de Santiago del Estero y terminó empatando 1 a 1 con gol de Río. En la premia del Clásico de Avellaneda, el Rojo jugó muy mal y dejó pasar la chance de acercarse a los puestos de clasificación. Un primer tiempo pobrísimo, con muy poco para analizar, apenas una llegada en la que Leandro Fernández se saca de encima del defensor y define mal, cruzado al primer palo, y fue todo lo que se vio de Independiente ante Central Córdoba. El Rojo tuvo la pelota, jugó en campo del Ferroviario, pero no generó nada. El clima en las tribunas, previo al Clásico, aportaba color, pero desde el campo de juego la respuesta era nula. En el entretiempo, Eduardo Domínguez cambió el esquema. Adiós a la línea de 5 defensores, afuera Lazo, adentro Venegas. El equipo pareció sentirse un poco más cómodo con esa formación, se adelantó en la cancha y generó una buena combinación que comenzó en los pies de Damián Batagini, un centro de Toñi y la definición de Roa, de arremetida, abajo del arco, para anotar el primer gol del encuentro. No obstante, a los 13 minutos, una desinteligencia en el fondo, otro centro, una pifia, el arquero Milton Álvarez que no sale, Toñi que no llega a despejar y González Metili empata en casi la única ocasión que había tenido hasta el momento la visita. El gol anuló todo lo que pudo haber planteado el entrenador en los vestuarios, porque el Rojo ya no volvió a tener el ímpetu del comienzo de la etapa e incluso por momentos fueron los santiagueños quienes manejaron el encuentro. Con el correr del reloj, la impaciencia empezó a bajar de las tribunas y también llegaron los cantos contra los dirigentes. En los últimos minutos, tuvo a las 11 camisetas rojas metidas en su campo y la gente solo pidió ganarle a Racing, cueste lo que cueste. Emiliano Penelas para la Caldera del Diablo e Independiente del Gran Campeón.